El prólogo de Orit, 20 de enero Primero, San Eutimio el Grande De familia noble y distinguida, nació en la ciudad armenia de Melitina, cerca del río Eufrates, alrededor del año 377. Era hijo único y nació en respuesta a las oraciones de su madre Dionisia, quien tuvo una visión celestial sobre el nacimiento de Eutimio. Desde su juventud vivió una vida ascética, en un primer momento en las proximidades de su ciudad y luego después de la visita a Jerusalén a los 29 años, en el desierto llamado Parán, que está entre Jerusalén y Jericó. Oraba día y noche, manteniendo la memoria de Dios viva en él, además de la contemplación y la labor física. A su alrededor se reunieron muchos discípulos, y algunos de ellos santos, como Siríaco el Hermitaño, Saba el Santificado, Teoctisto y otros. Por un don de Dios, Eutimio se convirtió en un gran milagroso. Cuando algunos hermanos jóvenes quisieron ayunar más que otros, se los prohibió y les ordenó comer en la mesa comunitaria, para que no se volvieran soberbios al ayunar de un modo excesivo. Además decía que no es bueno para el monje que vaya de un lugar a otro, porque el árbol que se trasplanta a menudo no da fruto. Quien quiera hacer el bien, lo puede hacer en el lugar donde se encuentra. Él mismo decía sobre el amor, tanto como la sal es para el pan, así también es el amor para las demás virtudes. Durante la primera semana de la gran cuaresma, se alejaba en el desierto y allí se quedaba en la contemplación de Dios, hasta los últimos días antes de la Pascua. Durante su vida se estableció un gran monasterio cerca de su cueva, el cual a través de los siglos se llenó de monjes. Tal como las abejas eran en la colmena. Su último mandamiento consistía en que el monasterio guardara la hospitalidad y que sus puertas nunca fueran cerradas. Descansó de esta vida a los 97 años de edad. En su entierro estuvo presente el patriarca de Jerusalén, Anastasio, quien tuvo que esperar todo el día hasta que la gran cantidad de gente terminara de venerar al santo, y solo por la noche lograron terminar el servicio fúnebre. Al séptimo día después de su muerte, Eutimio se le apareció a su discípulo, Domenciano, completamente en luz brillante y alegre. El venerable Eutimio era verdaderamente hijo de la luz. Murió en el año 473 d.C. Segundo, los santos mártires Ina, Nirra y Pina. Son considerados como los primeros mártires eslovenos que se mencionan en la historia. Se les conoce como acetas y discípulos del apóstol Andrés. Padecieron por su fe a causa de sus vecinos paganos, quienes vivían en la costa derecha del Danubio, cerca de Varna. Los ataron al hielo, dejándolos que se congelaran, y de esta manera descansaron en el Señor. Reflexión Cuanto más los santos de la iglesia eran flexibles y se compadecían ante las debilidades humanas, más eran inflexibles e intransigentes ante la confesión de los verdaderos dogmas de la fe. Así, San Nicolás de Mira, en Licia, golpeó con la mano a Arrio en el primer concilio ecuménico. San Antonio dejó su desierto y vino a Alejandría para desenmascarar públicamente a Arrio. San Eutimio, siendo acusado por la emperatriz Eudocia y el falso patriarca Teodosio, y no pudiendo luchar racionalmente con ellos, abandonó el monasterio y se escondió en el desierto. Su ejemplo fue seguido por los distinguidos monjes. Eutimio se quedó en el desierto hasta que el falso patriarca fuera destronado y la ortodoxía consolidada. Y cuando en Jerusalén surgió la mayor agitación en nombre del emperador contra el cuarto concilio ecuménico reunido en Calcedonia en el 451, y cuando toda la población estaba asustada a causa de los herejes, entonces, santeo de Ocio el Grande, de avanzada edad, como valiente soldado de Cristo, vino a Jerusalén, entró a la gran iglesia, subió las escaleras y saludando con la mano al pueblo, dijo, Si alguien no respeta el cuarto concilio ecuménico, como a los cuatro evangelios, que sea maldito. Abre paréntesis. Hasta ese momento se habían convocado solamente cuatro concilios ecuménicos. Cierra paréntesis. Todos los oyentes se asustaron y ninguno de los herejes pudo contradecir estas palabras. Contemplación. Contempla al Señor Jesucristo como luz. Primero, como luz de mi vida, como luz del género humano, como luz de todo lo creado. Segundo, como luz, particularmente en la oscuridad del miedo y del sufrimiento. Tercero, como luz en la hora de la muerte y después de la muerte, como luz en la eternidad. Sermón Sobre la única luz en la oscuridad Yo soy la luz del mundo Juan 8, 12 Desde el comienzo del mundo y del tiempo, ninguno de los nacidos se ha atrevido a decir estas palabras. Hubo y todavía hay gente que dice, traigo la luz. Pero nunca nadie se atrevió a decir, yo soy la luz. Solo nuestro Señor Jesucristo podía decir estas palabras con autoridad y convicción. Su corta vida en la tierra y su larga historia, cerca de dos mil años, justificaron completamente estas palabras. Él es la luz de la verdad, la luz de la justicia y la luz de la vida. Él es la luz de la verdad, porque manifestó en sí mismo la verdad sobre la verdadera naturaleza de Dios y la verdadera naturaleza del hombre. Como así también sobre la relación del hombre con su prójimo y del hombre con Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, porque el cielo y la tierra fueron creados con su palabra, mientras que su palabra procede de sí mismo, y está siempre con él y no pasará. Ver, Mateo 24.35 y Marcos 13.31 Él es la luz de la justicia, porque mostró la fuerza de la justicia y la debilidad de la injusticia. Todo esto lo reveló en la luz, más brillante por medio de su palabra, de sus acciones, de su experiencia para con los injustos, quienes no pudieron dominar. Lo reveló también a través de su iglesia durante veinte siglos, hasta el día de hoy, a través de sus innumerables santos y mártires en pos de la justicia. La justicia proviene de Dios y en el transcurso de la historia humana nunca puede ser vencida. La injusticia proviene de los seres débiles, si bien sale pronto corriendo con su bandera triunfal fuera de la muralla, pero al mismo tiempo es rápidamente derrocado a la tumba. Él es la luz de la vida. Sus palabras iluminan la vida, como así también sus acciones y su victoria, en especial su resurrección. Ilumina la vida como un sol muy brillante, con sus rayos ardientes, y disipa la muerte como una sombra débil. Oh Señor Jesús, la más luminosa luz, sol de la verdad, de la justicia y de la vida, ilumínanos a nosotros pecadores e indignos. A ti se debe la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.